Nos encontramos el último día de fiesta, estamos en la parte de cocina. Están viendo la cocina, las señoras que ya están ya empezando con desayuno. Por acá tenemos rico asado de papa, comúnmente llamado kubay. Qué rico papa. Buen día, señor. Buen día. Buen día, amigo. Buen día, amita. Buen día. Buen día, ¿qué es de desayuno? Carlos de Cordero. Cali de Cordero con su cafecito, su pancito. Y su papa asado. Kubay. Kubay, exactamente. Qué rico, preza. Ahí está la olla. Ah, ¿cómo está Mariano? El costume de Balgapo. Entrevístenle al rogocha. Maestro. Buen día, ¿qué es de la mañana? ¿Qué hora van a ir a Quiroz? ¿Qué hora van a volver a Quiroz? Acá. Acá, acá, afuera. En el saco de árbol. Ay, ay, ay. Saco de árbol. Así es, ¿no? ¿Cuál parte hay ahí? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.